Bueno, aquí estoy con Gustavo Horárez que me está contando lo último de lo último y como les mencionamos al inicio, pues le damos la más cordial bienvenida porque nos tiene también un tema navideño preparado para esta época. ¿Cómo está Gustavo? Hola, Vero, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Qué chévere que estés aquí. Bueno, cuéntame estas novedades justamente del CD que hoy está a la venta con Diario El Comercio, donde están muchos artistas ecuatorianos cantando villancicos. Así es. Bueno, el día de hoy está circulando a través de Diario El Comercio el disco La Novena del Pesebre, es una edición de lujo, viene con La Novena, el recetario y estamos recopilando varios villancicos ecuatorianos y eso es algo bonito. Qué lindo, me encanta. Además que los villancicos es parte fundamental de esta época, es un canto a la Navidad, un canto al niño Jesús, a todas las personas que obviamente son de la comunidad católica que creen en todo esto. Y bueno, nos recuerda también la infancia, ¿no? Tu época navideña, cuando era chiquito, ¿cómo la viviste? Sí, yo creo que más allá de incluso la religión, los villancicos ha sido un común de novedades. En todos, sí, tienes toda la razón. ¿Cierto? Todos hemos crecido, bueno, yo desde Peladito recuerdo los villancicos, los cantábamos siempre en casa, ha sido una tradición también familiar. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para que todos puedan tener en casa esta edición, que además son villancicos ecuatorianos, que además han trascendido fronteras. Muchos de los villancicos que están en este disco son villancicos que los hemos escuchado mucho y pensábamos que quizás eran de afuera. Así es, pero no, son ecuatorianos. Ah, mira, qué chévere. Y bueno, justamente tienes alguno favorito, algún villancico que te guste mucho. Bueno, hay muchísimos, el dulce Jesús mío. Jesús mío, el claveles y rosas. Claveles y rosas también es ecuatoriano. Y bueno, esta Navidad, ¿dónde vas a pasar? Porque bueno, ya tienes familia, ya creció todo. ¿Dónde vas a pasar? ¿Con los suegros, con los padres? Con mi esposa y con mis padres. Esta vez le toca a ella. Sí, así, hay que dividirse, hay que llegar siempre a un acuerdo. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí y compartir esta linda canción que es... Entre paja y lleno. Increíble, bienvenido entonces, Gustavo. Listo, gracias, Vera.